Tras el aclamado arriba y abajo aquí llega cerca y lejos un juego que va un paso más allá tiene un aire arriba y abajo pero un paso bastante grande más allá y que se puede jugar de cuatro maneras podemos jugar una partida inicial que es lo que os voy a explicar podemos jugar una campaña entera con todos los mapas una partida express que es una partida rápida en cualquier mapa no rápida de duración sino sin toda la parafernalia de una campaña y un modo muy interesante que es un modo de vivencia donde vamos viviendo la vida de uno de nuestros personajes de principio a fin un juego con toque de aventuras con toque narrativo y con bastante de gestión de recursos por cierto los héroes que trae este juego no los personajes del jugador sino los héroes que se contratan se pueden utilizar en arriba y abajo por el otro lado vamos a ver un poco cómo va esto que nos puede explicar en profundidad en 10 minutos pero si daros una pequeña pincelada este es el despliegue para la primera aventura que es un poco un poco tutorial y también nos indica cómo jugar pero para ver cómo son las mecánicas del juego va bien tenemos un tablero de aldea y luego tenemos el mapa que como veis va en un libro este es el mapa número uno aquí hay 11 mapas en este libro se pueden ir pasando hojas y según el tipo de partida pues usaremos unos mapas u otros en este mapa tenemos distintas zonas hay una zona de aldea que es esta de aquí la zona central y unas unos caminos que nos llevan por distintas rutas puede haber unas gestas solamente las que tienen solamente se pueden colocar en aquellas fichas que tienen una sección de libro como por ejemplo esta que veis aquí o esta que veis aquí vale se pueden ir colocando nunca en las demás y podremos ir resolviendo gestas de esa manera tenemos un mazo de peligros que están ordenados desde el más bajo valor 4 hasta el más alto valor 15 y tenemos como digo el tablero de aldea donde habrá los tendremos aquí los personajes los héroes disponibles para adquirir en la cantina y una bolsa con el resto de héroes cuatro jefes de facción tenemos dos mazos de cartas y cada jugador tendrá un tablero donde tendrá 14 campamentos la partida se acaba cuando alguien construya su decimo cuarto campamento entonces contaremos los puntos de victoria que se llaman puntos de viaje y un indicador de corazón pues nos permitirá pues utilizar distintas habilidades para subir o bajar resultados de dado etcétera una ficha de jugador inicial tres maravillas y tenemos una mascota que podemos colocar en una facción un personaje aquí su influencia y aquí la peana con el troquel para moverse por el mapa y empezamos con cartas de artefacto tenemos dos de artefacto avanzado digamos que son estos especiales y cinco de artefactos básicos unas fichas tres fichas de ave paca por cada jugador más las cartas de tesoro al principio de la partida se hace un pequeño draft para quedarnos con estas cartas en la mano estos artefactos los tenemos en la mano pero todavía no están construidos no podemos usarlos bueno como va el turno de esto básicamente en el turno el jugador que le toque podrá hacer dos cosas una de entre dos cosas que es o visitar la aldea o irse de aventuras vale no tiene mucho más visitar la aldea es el clásico juego de gestión de recursos donde podremos ir a un edificio a hacer algo vale podemos coger el troquel y ponernos en algún edificio podemos ir como veis aquí a la alcaldía que nos permite realizar acciones tres acciones son opcionales podemos hacer las tres dos una pero solo una vez cada una que es comercial en cambio de 5 a 1 descartar alguna carta artefacto que tengamos en la mano y no queramos o subir o bajar reputación puede ser que necesitemos subir o bajar reputación por algún tipo de digamos evento o alguna resolución que queramos tener y eso nos costará también algunas piedras podemos ir aquí a la la cantina que nos costará una vez 10 o piedras podemos ir aquí a la cantina de comprar alguno de estos héroes que tenemos aquí por el precio que queramos estos héroes cuando los cojamos tenemos que colocarlos según su estandarte y fijaos que mi tablero tengo hueco para cuatro estandartes y mi mascota que puede ser perro o gato como queráis ocupa uno de manera que yo puedo colocar al amarillo aquí pero no puedo comprar uno rojo porque está ocupado por mi mascota eso sí podría comprarlo y no colocarlo dejarlo fuera y más adelante ponerlo en el sitio porque puedo reordenar no hay ningún problema y cuando tengamos que reponer robamos desde la bolsa tenemos aquí el establo donde por piedras compramos estas ave pacas que tenemos tres huecos cada ave paca me permite avanzar uno al movimiento el movimiento habitual son dos cada ave paca me da uno más y además me permite obtener cartas de tesoro ahora lo vemos la tienda donde podremos coger cuatro cartas de artefacto y quedarnos las que queramos a la mano o podemos obtener un maravedí podemos ir a la granja para obtener piedras recursos por cada icono de estos que tengamos de mano podemos ir aquí al mago a la cabaña del místico para coger cartas de tesoro que podremos quedarnos siempre que tengamos maravilla perdón ave pacas para poder vincularlas y por último podemos ir a la mina un sitio un poco particular que nos permite construir campamentos en la mina el primero se construye aquí y una vez que tengamos uno construido se pueden construir ortogonalmente y adyacente a un campamento que ya existe y nos permite obtener la recompensa aquí sería un maravedí si nos ponemos por aquí es un maravedí y una piedra pero tiene también un requisito vale de habilidades que tenemos debemos tener y así podemos ir construyendo campamentos así que si decidimos hacer algo en la aldea nos movemos un edificio a otro no podemos quedarnos tenemos que movernos a otro edificio y realizamos la acción sin más vale aquí tenéis vuestro tablero de control con las monedas etcétera si en algún momento un edificio está lleno por otro jugador y queremos ir excepto la cantina que es el único en el que caben todos los jugadores que queramos tenemos que batirnos en duelo simplemente estirar un dado dado de seis caras y sumar el número de espadas que podamos tener algunas fichas nos dan espadas pues el número de espadas que podamos tener disponibles para poder vencer al otro jugador en el duelo podemos hacer un duelo honorable si lo ganamos subimos uno en reputación o un duelo sucio si lo ganamos perdemos un reputación pero a cambio en el duelo sucio nos aumenta un punto el valor del dado vale pues esta es la parte de más gestión de recursos por así decir la otra opción es irse de aventuras y nos vamos de aventuras colocamos a nuestro peón aquí salvo que ya estuviese en el mapa y ahora lo primero es prepararse podemos mover como queramos los bueno poner a los héroes que queramos y contamos los corazones cinco corazones cinco corazones además podemos tener algún artefacto si lo hemos construido que nos proporcione corazones o nos dé algún tipo de ventajas para tener más corazones estos corazones son como la vida en las aventuras y cuando hagamos tiradas de dados podemos gastar corazones para modificar el resultado de un punto del dado como veis aquí además nos servirán para construir campamentos por cierto no lo he dicho cuando construimos campamentos podemos obtener recompensas bueno estábamos en la zona de aventuras hemos decidido el equipo y vamos a una zona de aventuras podemos movernos inicialmente dos pasos y por cada bepaca uno más tres a la sección que queramos siempre que crucemos por una sección que está vacía tenemos que perder un corazón que es lo que nos cuesta cansarnos digamos y si atravesamos una de estas fichas tenemos que enfrentarnos o estos iconos tenemos que enfrentarnos a una de las dificultades que funciona más o menos igual que un duelo lanzamos dado de seis caras sumamos las espadas que podamos tener y hay que superar este valor si lo conseguimos nos llevamos esta carta que colocamos en nuestro campamento en nuestra tarjeta y podemos colocar un campamento aquí que nos dará puntos y además va avanzando hacia el final de la partida y cuando lleguemos a una de estas del libro hacemos una gesta que es un poco la gracia de la parte de aventuras la parte narrativa que tenemos esta ficha y otro jugador nos leerá lo que indica aquí según el libro de gestas que tenéis aquí no voy a hacer spoilers pues nos indica la letra según el mapa etcétera y nos dará opciones muy estilo las mil y una noches y así podemos ir realizando distintas acciones después de realizar o no la gesta quitaríamos que se está quitaríamos la ficha podemos si queremos construir un campamento pagando tres corazones como he dicho aquí bien indicado y construimos un campamento por cierto si en algún momento hay dos campamentos entre una sección de peligro está se ignora ya no hay que enfrentarse a ella si ya empezamos en el mapa no podemos prepararnos y tendremos que seguir como estábamos siempre podemos volver a la aldea si así lo deseamos por último hay una acción gratuita que podemos hacer en cualquier momento que es construir un artefacto de la mano normalmente tienen un coste dos monedas una piedra por ejemplo nos dan puntos y algunas habilidades algunas además nos tienen algunas penalizaciones o algunas algunos tenemos algún tipo de requerimiento como perder por ejemplo dos de reputación o tener siete de reputación en fin tener algún tipo de valores por eso nos puede interesar tener valores positivos o negativos estos artefactos los vamos colocando en nuestra zona y nos facilitarán un poco la vida y cuando alguien construya sus 14 campamentos vienen minas vienen cartas de peligro bien en el mapa la partida se acabará y contaremos los puntos de viaje pues esto es este cerca y lejos como veis un arriba y abajo pero llevado a más arriba y abajo tenía esa parte de gestión más la parte de aventura pero ahora la parte de aventura tiene un mapa donde nos movemos tendremos que vivir más cosas tener más decisiones quizá que arriba y abajo y saber gestionar bien los recursos en la aldea las aventuras las gestas que es un poco lo más divertido para poder obtener la mayor parte de puntos de puntos de viaje se llaman pv no puntos de victoria pero bueno puede ser igual después de que se planten esos o que se creen esos 14 campamentos esto es cerca y lejos que se han llegado a la noche